Un saludo a los hermanos que nos están viendo a través de este video. Estamos hablando un poco de la tecnología de Encomputer. Le vamos a hablar un poco de Encomputer. Encomputer para nosotros ha sido una ventaja enorme a partir de cuando la instalamos en diciembre del año 2008. Esto nos ha representado a nosotros una especie de ventaja en el ámbito de la electricidad. El consumo eléctrico es mínimo a través de este tipo de tecnología ya que no tenemos que utilizar 20 CPU, la audiencia de 20 computadoras, sino solamente tenemos 12 CPU con 18 estaciones de Encomputer. Este tipo de estación se trabaja a través de una tarjeta PCI donde van conectadas a cada una de las estaciones. Esta es la tecnología de Encomputer que utilizamos en la República Dominicana en los Centros de Esperanza Internacional. Esta tecnología está compuesta por cinco componentes pequeños que sustituyen lo que sería el video de un computador donde conectamos los monitores, los teclados y sonidos. Trae un software de instalación y una tarjeta PCI que va conectada al CPU de un computador. Con este tipo de tecnología podemos brindar un mejor servicio en nuestros laboratorios de clase. Es más fácil para el profesor al momento de mantener a los estudiantes trabajando y elaborando sin que ninguno esté fuera de algún computador. Para nosotros el consumidor americano de electricidad ha sido único, ya que un inversor en vez de darnos cuatro horas en uno puede dar hasta seis, siete horas, depende de su capacidad y la cantidad de batería que tenga. Gracias a Encomputer hoy en día hay mejor rendimiento en las clases, ya que un profesor al momento de impartir la clase solamente tiene que ver al descargando servidores encendidos y cada estudiante tendrá a su computador al día y funcionar. Es mucho más práctico y fácil a la hora de mantenimiento en los computadores en los computadores. ¿Por qué? Porque en vez de un técnico llegar alrededor de este equipo, en vez de llegar el mantenimiento a dos equipos al mismo tiempo y se hace de una forma fácil y ágil. Invito a las demás personas que están viendo este video a que también empiecen a utilizar la tecnología de Encomputer. Tecnología que está vanguardia a mano tiempo y que está revolucionando el mundo en los laboratorios de clases de informática. Y cuanto desde la República Dominicana, Pedro Pacheco, de Esperanza de la Ciudad. Saludos desde la Iglesia Comunitaria Willow Creek en Chicago. Soy Mike Gold y me anima mucho cuando veo la forma en que nuestros hermanos de Esperanza Internacional están utilizando la tecnología de Encomputer. También estoy bien emocionado al pensar en el privilegio de poder colaborar con técnicos tan capaces como ellos y llevar esta tecnología a ustedes, nuestros hermanos de la Red del Camino en Costa Rica. Nosotros aquí, igual que los técnicos de Esperanza, realmente creemos que esta solución puede maximizar la potencial de un centro de informática a un costo menor. El resultado final es una experiencia educacional mucho mejor para los estudiantes. Ahora, como terminamos el video aquí, quiero expresarles en inglés lo que no puedo hacer muy bien en español, y es que es lo que es un privilegio que me siento que es de venir con estas grandes personas, para hacer una gran diferencia en la Iglesia. Hasta la próxima en diciembre, Dios les bendiga grandemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!